No vamos a entrar. Ponte el tacto. Chuch. ¡Eh! ¿Qué? ¿Mi madera? ¿Mi madera? ¿Qué es el de mi madera? ¡No fue! Hicimos un concerto, hermanos, vamos a... ¡No! ¡No, ahora con la fiesta, ¿no? ¡No, pero con la fiesta, no! ¡No, pero con la fiesta, no! ¡Espera escuchar lo de los fiesta! ¡No, no, no, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ofe! ¡Ahí está! ¡Vamos, Miren! 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 ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bolivia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Bolivia! 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 ¡Volvia! 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 Bl spray! ¡Volvia, Flavio! Ahora paseamos el equipo de los nuevos Arlene Wood Bueno, con el punto extra Esta La misma jugada de la matación Pero para el lado contrario Y que buena el mundo de La Lady Y que buena el mundo de la matación ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Guardián! ¡Vamos, Guardián! ¡Vamos, Guardián! ¡Vamos, Guardián! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, estás encantada! ¡Bueno, hay tiempo, por ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ateraciones con Orlando! ¡Vamos, Mario! ¡Bueno, es un gol con el equipo de la Juega! ¡Una, si suelta el pase! ¡Vamos, la instura, la invasión! ¡Vamos, Mario! ¡Bueno, es un gol! ¡Bueno, es un gol! ¡Buenos, es un gol! ¡Buenos, es un gol! ¡Cец! ¡Buenos, es un gol! ¡Sí, bueno! ¡Vuelvan a la instrucción! ¡Está en controlada! Y hay una intersección para el equipo de las guardias. Buen equipo de los clubes del lado izquierdo. El pase es rápido. Mala san que las guardias. ¡Fista! ¡Fista! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Fista de ira! ¡Ahí no es sin bandera! ¡No es sin bandera! No es consciente de bandera. ¡Guan que tiran los árboles! ¡Qué es el mundo de la guardia! ¡El buen señor Fruity Monster! ¡Vamos, papá! ¡Buenos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!